Muy buenos días por la mañana, aún estoy un poco nerviosa porque no he aparecido aquí por mucho tiempo. Primero les quería dar las gracias a todos los que me han escrito, han estado pendientes y a todos los que me han mandado mensajes, de verdad muy agradecida por todo el cariño que me tienen y tienen a mis niños también. Y pues nada, vengo a contarles la aventura del parto. Ya he pasado un mes y días, he estado un poco ausente porque estaba mucho tiempo en el hospital. El otro día contando son 15 días exactamente y pues quieras o no, son 15 días que he estado con el bebé. Mi madre ha llegado hace ya 20 días o así, se queda por un mes, aún está aquí, por eso puedo hacer este vídeo porque si no es imposible. Me ha costado mucho hacerlo porque el bebé no tiene horarios, estoy dando pecho a demanda y es muy esclavizado. Yo sé que quizás para mí sería más cómodo poder darle el biberón y compatible el biberón con el pecho pero he decidido así, así lo hice con Lía. Al principio es duro pero creo que vale la pena. Tengo leche así que pasar malas noches es por un tiempo porque después cuando van creciendo pues ya van teniendo como más espaciadas las tomas. Bueno, me voy a centrar en el vídeo del parto, pues como la última vez que vieron el vídeo me ingresaron con una infección de orina, estuve dos días en el hospital o tres y el 15 de febrero me ingresaron para inducirme el parto. Cuando ingresé a que me inducieran el parto ya tenía 4 centímetros de dilatación entonces les voy a hacer un resumen del día 1, 2 y 3 porque básicamente no pasó nada ellos estaban esperando que se produjeran las contracciones de forma natural y que se rompieran las aguas de forma natural, o sea que haga labor de parto de forma natural pero eso nunca pasó. Eso fueron día 1, 2 y 3. Tenía contracciones, ya veréis por aquí algunas imágenes tenía contracciones pero eso era raíz de la infección de orina entonces no eran contracciones propias de parto porque yo pensaba, ya verán por aquí en ese momento yo decía, bueno ya empieza el labor de parto, ahora sí que ya voy a parir, no sé qué pero no, después al rato, al cabo de las horas se me iba entonces no era propiamente de parto. Cuando el día 3 o el día 4 se dieron cuenta de que ya no definitivamente no iba a dar a luz de forma natural, que mi cuerpo no estaba listo me dijeron que tenía que esperar para que bajara planta. Bajar a planta significa ya estar en el cuarto del paritorio antes de entrar allí te tienen en una sala con más personas esperando a que vayas a sala de parto El problema de ir al hospital no es que sea incómodo, bueno, no es que uno no quiere ir al hospital sino que el problema para mí en mi caso es no dormir porque las chicas vienen muchas muy avanzadas ya con muchos centímetros de dilatación, se esperan ahí un momento hasta que haya una plaza abajo en la sala de partos y puedan ir, entonces tienen mucho dolor y gritan y tal y claro, yo no tenía dolor, estaba bien y pues quería dormir, pero no podías dormir porque si no venía una, venía otra y son muchas, o sea, es mucho ya veréis también, por aquí les pasaría un clip de cómo es más o menos el ambiente y bueno, me dijeron eso que me bajarían a planta en cuanto hubiera un espacio el día cuatro por la mañana me bajaron a planta, eran las nueve de la mañana o así y ahí sí que ya me dijeron que me iban a romper las aguas ahí artificialmente y que empezara la labor de parto al principio yo pensaba que mi hija no iba a llegar porque pensaba que el bebé iba a nacer por la noche entonces esos días había, hubo, me acuerdo en una semana hubo como tres tormentas muy fuertes por aquí también les dejaré el desastre que hicieron se cayeron árboles, bueno, cuando hay tormentas aquí a veces son un poco fuertes son como con vientos huracanados y así y yo le dije a mi hija, le digo, mira, yo ya me mentalicé que iba a tener un parto sola porque me iba, o sea, yo ya estaba preparada mentalmente para eso uno se tiene que preparar porque no es una cosa bonita, ¿no? de tener un parto sola y tal y yo ya me había mentalizado de que iba yo a cortar el cordón umbilical y todo y porque pensaba que iba, que iba, que iba a nacer por la noche, o sea, por la madrugada entonces yo le dije a mi hija, mira, cariño, dice, no le, no le, no hagas nada con Lía porque claro, si, si naciera por la noche Lía tendría que ir a la casa de un amigo y él poder venir al hospital claro, si son las tres de la mañana y en plena tormenta, nevando, no iba a poder hacer eso entonces yo le dije que no, que no hiciera nada, que ya yo me espabilaba que ya vendría al día siguiente a conocer al bebé y pues que iban a ser así las cosas, ¿no? y bueno, pues él con el dolor de su corazón me dio la razón, me dijo que sí, que tranquila que pues veremos qué pasa, no pasa nada vamos a estar bien, no sé qué y al final, cuando entré de aparitorio que fueron las nueve de la mañana me rompieron las aguas como a las diez de la mañana o así y ya empezó a las once, doce, empezó el labor de parto no automáticamente, o sea, normalmente ellos calculan, ¿no? media hora o así o una hora hasta que te rompen las aguas y mi cuerpo no hacía nada, así que me dieron oxitocina para que pudieran acelerar el parto y nada, a partir de ahí pues entré en, pues con dolores y eso me pusieron la epidural eso sí que no, en el, en el, en el parto del día lo hice mal porque yo me metí todas las drogas que habría y por haber, o sea, me puse, me acuerdo el gas, me puse la morfina, no sé qué o sea, hay muchas, ¿no? te dicen ahí te dan como un catálogo de, de esto para que tú puedas elegir y yo progresivamente fui probando una tras otra y mal, o sea, no, yo acabé fatal o sea, estaba súper, súper mareada no me entraba de nada estaba súper dormida porque ya no había dormido bien los días anteriores, aquí también llevaba mucho más días sin dormir no, fue fatal entonces aquí decidí que solamente iba a tener la epidural me la pusieron cuando tenía 5 centímetros y me dijeron que, bueno, que no que ya estaba bien que si con eso te era suficiente que perfecto no quise nacer nada más y muy bien fue la decisión una buena decisión porque, pues funcionó la epidural bueno, esperad como ya saben no he podido coger la cámara porque estoy aquí enganchada a todo y he tenido problemas con la epidural y llegó un momento que no funcionó y Dios mío he visto estrellas no existe el continente entero pero bueno ya ha funcionado otra vez siento la presión del bebé mi hija se ha tenido que ir a recoger a Lía para llevarla a otra amiga para que intente dormirla porque pues ya ha estado con una amiga casi todo el día entonces pues estará un poco cansada ella pobre entonces mi otra amiga está disponible y y bueno le vamos a llevar allí perdón es que siento el dolor pues nada chicos así la cuestión esperemos que salga pronto y poder verle hasta ahora me voy a parir me pusieron la epidural todo muy bien me explicaron todos los riesgos que iba a tener la epidural y y todo fue bien hasta que empecé yo a tener mucho frío mucho frío mucho frío mi hija ya estaba conmigo y y me desesperé o sea o sea era una cosa horrible tenía mucho frío mucho frío y y no entendía por qué entonces se ve que la epidural había funcionado demasiado bien y estaba subiendo como la parte de arriba del cuerpo y eso era peligroso entonces me redujeron me redujeron la dosis no sé qué pero eso tarda su proceso en bajar y yo tenía mucho frío me acuerdo y cuando bajó todo bien ya bajó en la parte pues tiene que estar por debajo del pecho la parte que se tiene que adormecer y ya hasta ahí bien y después cuando me bajaron la dosis ya no funcionaba en una pierna ¿sabes? funcionaba solo en una un dolor mira ahí les paso por un clip les paso un clip por aquí que yo decía tengo un dolor que he visto estrellas no dije no he visto estrellas yo en mi desesperación quería decir he visto la constelación entera pero dije he visto el continente después lo vi y me hizo mucha gracia les dejaré por aquí el clip y a partir de eso ya me tuvimos un susto con la epidural porque pasó lo mismo después pasó como dos veces más no daban con el con el con la dosis exacta en mi cuerpo y y yo pues me me ponía muy nerviosa porque tenía mucho frío y eso subía como arriba como que me adormecía todo no sé fue una sensación muy fea pero después bien ya con la epidural bien ya llegó el momento de de pujar ¿no? porque ya había llegado a los 10 centímetros y y viene la doctora de la que está a cargo de todos los doctores porque allí son salas que van entrando doctores normalmente son 5 o 6 doctores al menos en mi caso cuando yo tenía las dos experiencias entraron todos los doctores primero y vieron toda la la tabla ¿no? te ven ahí todas las las inscripciones que hacen ha entrado tal hora no sé qué le hemos dado esto le hemos dado lo otro y entraron los doctores cuando ya tenía dentro la doctora de como la jefa de los doctores y me explica ¿no? me dice mira ahora es momento de empujar si en algún momento el niño padeciera o se quedaría en medio te vamos a tener que cortar mira cuando me dijo eso yo entré en pánico porque como saben bueno los que han visto mi parto de la primera vez a mí me hicieron una episiotomía que lo pasé fatal se me infectó dos veces o sea lo pasé fatal yo de verdad en mi experiencia o sea recomiendo que si te van a cortar mejor que te hagan cesárea porque ya si te van a cortar que no te corten ahí abajo y que no se te destroce todo porque sale un niño ¿me entiendes? o sea no es una cosa que o sea yo yo en mi caso prefiero que si me van a cortar que me corten en la barriga que yo nunca he tenido una cesárea pero ya te digo que lo otro es peor entonces me dijo eso no te vas a tener que cortar o si no utilizar forceps ella me daba opciones como que me anticipaba lo que iba a pasar y yo entré en pánico o sea entré en pánico dije no yo no quiero que me corten por favor entré a llorar o sea fatal 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 y la doctora se asustó me dice no pero tranquila no sé es que yo he tenido un corte es muy grande lo he pasado fatal y aún me molesta no sé que se va a hacer de por vida no sé yo me puse fatal y me dice la doctora tranquila mira vamos a empujar yo te voy a ayudar me voy a quedar contigo dice vamos a empujar y lo vas a conseguir tranquila entonces yo con la desesperación de que me iba a cortar y me iba a pasar lo mismo que la primera vez estaba muy lúcida eso es lo que no me pasó la primera vez yo no estaba lúcida me dormía en el momento de empujar o sea estaba fatal con todas las drogas que me había me había metido y no daba de sí mi cuerpo no daba de sí entonces en esta vez sí que sí que estaba lúcida y me explicó la doctora dice mira vas a empujar de tal manera que si tú sientes que ya no puedes más intenta contener la respiración para que el bebé no se retraiga no se retraiga y siga saliendo y mira yo nunca he tenido tanta fuerza para empujar Dios mío es una cosa increíble de que salga por ahí mi hija y estaba súper súper sorprendido porque lo veía lo estaba viendo porque me tenía una de un pie o sea mi hija de un pie de una pierna y la y la comadrona de la otra pierna no ayudándome la comadrona era de de Grecia era una chica muy muy amable y me dice vamos Jacqueline que tú puedes no sé qué y yo su acento era diferente a su inglés y yo no le entendía muy bien bueno pero igual ahí nos entendíamos no venga ahora puja no sé qué no sé cuánto me dice y nada pujé fuerte 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 o sea yo tenía el miedo detrás de que me iban a cortar y dije no yo aquí pujo y voy a hacer lo mejor posible para que pueda salir y sí estuvimos pujando no sé durante cuánto tiempo pero tardé un poquito y salió la cabeza y luego salió el cuerpo hasta ahí y la doctora me dice ay qué bien lo has hecho bien lo has conseguido tú sola no sé qué muy bien y después después sale cuando salió la placenta me pusieron la inyección no antes de que saliera la placenta me pusieron una inyección me dijeron mira esto es para que salga la placenta y para que te limpie todo adentro no sale la placenta y yo empiezo a tener una hemorragia o sea o sea una hemorragia así yo veía que salía sangre y salía sangre y Dios mío Dios mío qué es esto o sea yo no estaba tan asustada porque yo me sentía bien pero le veía a mi hija y blanco blanco y yo Dios mío me voy a morir y el bebé ya lo tenía el bebé aquí y yo le decía mi hija tranquilo tranquilo yo me siento bien tranquilo no pasa nada pero cuando pasa eso se ve que ellos tienen un protocolo de accionar un botón rojo y empieza a sonar una sirena y empezaron a entrar como 20 personas allí y cada uno haciendo una cosa no sé qué o sea una desesperación es que lo que no me pasa a mí mira entonces vino la doctora otra vez y dijo y se puso al mando me miró y todo resulta que me había el bebé era grande ya del tamaño y me había desgarrado pues bastante y eso era el producto de toda la sangre y la hemorragia que estaba saliendo y rápido saltó las o sea cogió las el bisturí o lo que sea para poder para poder coser y poder manejar todas las cosas bien hola Lía hola aquí está Lía y dado vale sí porque me voy a dejar grabar y la cámara está a punto de apagar y bueno entonces la doctora vino y dijo que la hemorragia era porque porque había muchos desgarros claro al salir eso se expande tanto que 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 sacó bueno que hace como desgarros como heridas pequeñas que se tiene que coser porque empiezan a sangrar pero nos asustamos muchísimo muchísimo porque empezó a salir sangre ahí un montón y no sé o sea fue muy feo fue muy fea la experiencia yo pensaba que venía a morir con el niño en brazos y digo se queda aquí solito pero está muy breve entonces me empezó a coser y claro yo dije no otra vez o sea yo pensé en mi mente otra vez no me han cortado pero tengo cortes o sea me tienen que coser tenía muchos puntos y al momento de al momento de ya ya cuando ya me cosí o sea tardó la chica una hora sin coser o sea imaginaros cuántos puntos y eran de segundo grado o sea no eran puntos así pero bueno dentro de lo que cabe yo estaba muy asustada en ese momento porque no sabía si se me iba a afectar qué tamaño eran no sé que yo le preguntaba a la chica pero no me no me daba mucha información porque estaba concentrada y cosiendo les digo cóselo bien por favor que no que no quiero sufrir más y no la comadrona muy amable muy amable la verdad que todo le está muy 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 amable me trataron muy bien o sea yo de verdad estoy contenta con eso pero pero pues a partir de allí cuando ya subimos a planta con el bebé al día siguiente le hicieron las pruebas y y detectaron que tenía pues lo mismo que el día que la delirubina le tenía muy alto no es una cosa grave si se trata a tiempo el problema es que te tienes que quedar más tiempo en el hospital y yo ya o sea de todos los días del hospital no había dormido bien estaba muy cansada recién parida con los puntos ahí mi hija no podía venir porque estaba con Lía era muy fuerte o sea eso de estar recién parida y que te quedes en el hospital yo no sé en sus países cómo serán quizás en España es diferente no lo sé pero aquí no te dejan no te dejan quedarte con el con el esposo el esposo tienen horarios a las nueve todo el mundo se va y y te quedas tú sola toda la noche con el bebé y pues eso me daba mucho miedo porque no no sabía si se me iba a infectar otra vez porque los puntos eran la mayoría internos pocos externos pero claro o sea yo había recién parido o sea estaba mala y pues me tocó con el niño sola otra vez la verdad que soy bastante valiente pienso porque me las manejé para hacerlo todo o sea tienes que tener un aseo muy importante cuando tienes los puntos porque no exageradamente pero tienes que claro pero con el niño no puedes porque si vas al baño que no está en la misma habitación porque está otra vez es una habitación compartida vas al baño con quien se queda el bebé y si el bebé llora no te das cuenta porque te estás bañando gracias a Dios Arthur es un niño muy tranquilo no llora casi o sea no llora directamente llora cuando tiene hambre en plan y ya está o sea no es un niño muy llorón igual que el día no era muy llorón y tuve o sea me dio tiempo para poder hacer mis cosas de irme a bañar y tal bueno pasó eso nos dieron nos dieron de alta nos fuimos a casa no sé qué vino la comadrona los dos días y y me dice no mira los resultados han salido mal tienes que volver al hospital y volvimos otra vez al hospital a que le pusieran las luces y a mí lo que me daba más pena es que el día ya me echaba demasiado de menos o sea el día ya era un momento llegó un momento que ya lloraba y yo lloraba más le echaba mucho de menos y pero pues teníamos que estar ahí porque el bebé estaba ahí y pues ya cuando nos dieron de alta otra vez vino la comadrona la semana siguiente porque estuvimos la última vez que fuimos al hospital estuvimos como tres días o cuatro luego regresamos a casa y a la semana te vienen a hacer otro control y estaba un poquito alto pero no tanto como para ir al hospital así que ya me dieron el alta porque aquí en Inglaterra cuando sales del hospital ya de una vez te has dado a luz por una semana o así o unos días depende de cuánto mal esté el bebé o de cuánto peso haya perdido vienen las las comadronas a tu casa a ver al bebé a verte a ti a verte los puntos no sé qué para que tú no puedas desplazarte a ningún sitio el sistema es así después viene una health visitor que es como también te mira te mira todo eso es como una especie de comadrona pero es del ayuntamiento y nada así que estuvimos muy cuidados después y a partir de ahí después de que salimos del hospital justamente al día siguiente llegó mi mamá o a los dos días o así y muy bien la verdad que ya me veo un poco menos hinchada más recuperada ya casi no tengo barriguita la verdad que me he recuperado muy bien esta vez con Lía tardé muchísimo en recuperar mi cuerpo normal los puntos han sanado bien no se han infectado lo que pasa es que todavía hay algún punto que siento que le cuesta la movilidad del cuerpo digamos pero confiemos que poco a poco conforme vamos haciendo nuestra vida normal se vaya vaya haciendo todo normal y esta ha sido mi experiencia de este parto de verdad yo les agradezco mucho a todos su paciencia por esperarme muchos algunos no han tenido la paciencia suficiente pero muchos sí yo se los agradezco muchísimo a partir de ahora espero tener un poco más de tranquilidad y tiempo para poder dedicarme un poco más a esto que me gusta mucho estos días también como he tenido a mi mami aquí no he tenido mucha prisa de hacer muchos videos porque ya sabéis como es la primera razón por la cual hago los videos para que ella vea todo todo lo que pasa aquí y nada así que espero que les haya gustado les dejaré muchos clips por aquí ya habrán conocido a Arthur es un niño muy tranquilo es muy muy como se muy espabilado se dice en España o sea es un niño muy despierto ya por ejemplo con Lia su cabeza no estaba todavía así él ya tiene un mes y días y tiene la cabeza súper fuerte ya te te mira sigue las cosas te sonríe es muy bueno es muy bonito y nada pues disfrutando de las malas noches y y del bebé las amanecidas y todo pero bien estamos bien porque la verdad que mi mamá me ayuda un montón ya les haré un video de un día todo el día conmigo así que nada espero que les haya gustado que estén bien les mando un besito cuídense mucho bye bye